¡Hola, hola! ¿Cómo están muñecas? ¡Bienvenida a otro vídeo! Y bueno muñecas, en el vídeo de hoy les traigo un vídeo colorido, de ropas alegres, colores que están en tendencias, colores bonitos para ponernos alegres y todo. Yo sé que a todas las mujeres nos gustan mucho con los colores. Bueno, no todas, porque hay mujeres que no les gustan los colores más apagados, pero yo amo los colores. Ustedes saben que Dios siempre les ha dicho, amo eso. Bueno, este, vamos a empezar con este vídeo de hoy. Son como algunas ideitas de outfits, yo espero que les guste muchísimo. Pero vamos a hacer este vídeo diferente, porque yo sé que a veces se lo hago cortito. Entonces yo lo que quiero es como que mostrarles así mismo como un vídeo haul y mostrarles primero los outfits y se los voy a mostrar también, este, cómo se ven puesto. Así que no se hable más y recuerden que todos los links de mis redes sociales están en la cajita de información para que me sigan por allá, porque, ja, yo estoy muy activa por allá y ustedes están muy activas conmigo también. Así que siganme mandándome fotitos si ustedes quieren que yo la felicite en mi historia de Instagram, que les mande saludos, si quieren mandarme fotos de sus perritos, gatitos, como ustedes siempre lo hacen, de sus niños. Yo amo ver eso. Una cosa que no les conteste, pero sí miro sus mensajes, todos los mensajes yo los miro conforme yo puedo. Así que vamos a empezar con este vídeo. Voy a empezar con el primer outfit neón. Este es un outfit, si no recuerdo que se lo mencioné, pero son outfits con colores neones, colores que están en tendencia, como les digo. Sé que les dije que voy a hacer outfits en tendencia, colores en tendencia o extendencia, pero no les dije color neón. Pero bueno, no sé, ya me voy a ventudir yo la cosa que ustedes me entienden. Lo primero que voy a llevar va a ser estos líqueras así, que están utilizando mucho, ya sea con botines, con zapatillas, con tenis y camiseta, como tú gustes. Y luego me lo voy a poner con este body que viene así. Es un body que viene en talle alto en esta parte de aquí, que hace como que se te vea una parte de tu cuerpo aquí porque queda bien alto. Es un talle bajito en la parte de atrás también. Por aquí, miren. Queda un poco la espalda descubierta. Es un body bien sexy y me encanta muchísimo. Y bueno, luego lo voy a llevar con esta cangurera puesta. No sé, en algunos países le dicen diferente. Yo le digo cangurera y la verdad no recuerdo de dónde lo escuché o cosas así, pero yo le digo así. Este es transparente, miren qué bonita se ve, súper chula. Lo bueno que me gusta también de esta es que trae como que un bolsillito aquí adelante, que si pone un dinerito no se va a ver. O bueno, sí, porque queda en la parte de adentro. No se va a ver porque queda tapado como que... Si echa dinerito aquí no se va a ver. Aunque yo pienso que esa cantera transparente yo siempre pongo un monederito adentro que no se vaya a ver si trae dinero o lo que sea. Bueno, les voy a estar mostrando cómo se ve tu puesto, que está súper bonito. Es una combinación muy linda, se siente cómoda, no sé. ¡Gracias! 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 bueno otro que le voy a estar mostrando va a ser este y estos líquenarios se me han visto están muy chulo muy cómodo me gusta que es finito así y este se ve así como que es una parte de atrás de la pompa para que te la marque más y bueno esto es un largo y me lo voy a poner con este con este 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 y este con este cartón negrito así normalito tiene unos tiritos bien finitos acá en esta parte de aquí y luego lo voy a poner con esta mochilita neón que está súper bonito me encanta muchísimo como que este color así mezclado de naranja con verde esto es verde ilumínico o amarillo ilumínico déjenme saber por qué yo tengo entendido y de hecho veo peleando con mi niña lo dice pero mami tú te diciendo que eso es verde ilumínico y esto no es verde esos amarillos yo no tú estás mal entonces a veces ya cree que yo estoy mal o yo a veces yo creo que ya está mal entonces yo creo que hay personas de hecho que yo he visto que yo digo que algo es morado y me dicen que azul yo no sé si yo estoy mal o es la otra persona pero no pero diante como ustedes ven esto es amarillo neón o es verde neón no entiendo la verdad pero yo lo veo verde neón bueno el otro que le voy a mostrar ya es el último que le voy a estar mostrando es y no se le mostró en mis aretes también ya le mostré que le dije en otro vídeo que tenía unos amarillos me parece tengo muchos colores de eso me encantan saben por qué me gusta estaba buscando como este tipo de aretes antes de mostrar el outfit que sean así como de vestir pero que sean livianos porque he encontrado tanto arete tan bellos en muchos lugares pero wow me lo he puesto y me quieren tuve el oído y este y me da dolor de cabeza entonces estos están súper livianito y me encanta muchísimo por eso bueno volviendo al tema ahora les voy a estar mostrando este vestido que me parece que ustedes me lo han visto y es así es así cuadradito y es un largo considerable mucho más abajo de la rodilla me encanta mucho ustedes saben este tipo de vestido y ese largo me encanta también y luego esto es como una suerita no sé cómo decirle chamarra como dicen alguna gente trae su gorrito aquí y es transparente me encanta muchísimo entonces vamos a ver cómo se ve esta combinación me encanta también muchísimo bueno esto también yo lo sigo viendo verde neón entonces pues si yo no sé si ustedes lo ven amarillo o verde neón así que vamos a ver cómo se ve este outfit y bueno y después de este outfit yo las voy a dejar y la verdad que yo espero muchísimo que les haya gustado muchísimo las ideas si ustedes ven estos outfits y ustedes como que cambiarían algo de esto con esto también me gustaría escuchar su opinión porque a mí también me gusta cuando por ejemplo hay como tres chicas en instagram que me han dado fotitos de ideas de outfit y me encanta también porque es una es como ustedes están compartiendo algo de ustedes conmigo también entonces ustedes cambiarían algo de este outfit que tú dices bueno que sabes que yo usaría esta a esta mochila con esto esto con eso ustedes lo quieren cambiar pues este también bienvenido sea yo le hago caso me lo pongo subo una captura y se lo subo a mi historia de instagram así que le mando muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye y y